¡Comenzamos! 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 Pero mientras no sea calentando el locote como dice mi papá a un ladito ¿Tú que ves Fer? Hola ¿Buenos días muchas gracias un verdadero placer estar aquí con ustedes ¡Con Amigas, con amigos! Con Dinora con Mireia mi hermano Águila Hermano Águila Amado Joel, Memo Bello un placer de veras, les agradezco la invitación y un honor desde luego hacerlo a través de los micrófonos de la NQ le mando un abrazo afectuoso a don Alejandro pues si digo, yo sigo viendo aquí todas las versiones que siguen en este proceso que realmente todavía no termina pero bueno, hay que tomarlo ya con el proceso en el que se encuentra, ya se entregó la constancia de mayoría que acredita como gobernador electo a Julio Menchaca, hay procesos todavía pendientes y pues se hicieron muchos rumores de la famosa integración del gabinete con hombres que francamente algunos dicen, sean de broma por favor, si yo creo que son broma y en algunos casos mala broma fíjate que de eso quiero ahondar un poco Fer, que bueno que tocas el tema se han manejado al otro día de la elección pues cuatro hasta cinco gabinetes que se han enviado por redes sociales y se barajan varios nombres entre ellos, bueno, el más sensato el que me llegó a mí conformado por ocho mujeres y catorce hombres entre los que destacan pues obviamente Natividad Castrejón Ricardo Crespo Miguel Ángel Tello Cuauhtémoc Ochoa Fernández Sergio Hernández para trabajo y previsión social Luciano Cornejo Barrera para Sedagro bueno, obviamente estamos hablando de puros rumores ¿no? pero lo que me llama mucho la atención es la integración de mujeres Cimei Sandra Cimei Olvera para desarrollo social Sandra Alicia Ordóñez para el Instituto de las Mujeres que quieren crear la secretaría María Adelaida Muñoz Jumilla oficial mayor Natalia Castrejón Instituto de la Juventud Susana Ángeles Quesada Movilidad y Transporte Vanessa Escalante para Salud y pues así se barajan hombres ¿no? otros se integran a Ramón Ramírez a Alberto Meléndez bueno y hay más ¿no? hay por ejemplo un listado que dice que Moisés Jiménez podría estar en la Secretaría de Educación Pública digo Moisés me parece un cuadro excelente y muy bueno pero es completamente de un grupo ajeno al 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 que apoyó a Julio Menchaca no está confrontado con él de hecho son son amigos pero no es no está dentro del equipo es más podría yo decir que esa secretaría va a pedir mano ahí el partido Nueva Alianza y el profesor Sergio Hernández ¿verdad? no no creo definitivamente la versión pero además en la versión que nos da Amado dijiste 8 mujeres 8 mujeres 14 hombres bueno el gobernador electo ahora ya dijo va 50-50 un gabinete paritario además tú conoces bien el tema Fer en el tema paritario ¿cómo ves? sí digo tendría que hacerlo así 50-50 yo creo que así lo va a ser porque además se lo comentó fue algo que ya tiene que contemplar y además insisto hay nombres en los que realmente no creo yo por ejemplo de las mujeres la presidenta municipal de Tizayuca ya dijo que no que ella terminará su encargo como alcaldesa si me yo también aunque quisiera la alcaldesa de Tizayuca yo no le veo la estatura política para una secretaría ni algunos otros de los perfiles que ahí se mencionaron digo trabajaron mucho en la campaña no se les niega hicieron su trabajo pero de ahí a que híjole atiendan una secretaría pues es como muy distinto ¿no? además es muy pronto para la rumorología ¿no? todos sabemos que bueno de acuerdo a los tiempos el primero es el el equipo de transición el que tiene que recibir los los todos los documentos la entrega recepción de todas las secretarías primero se integra y ya unos cinco días antes de la toma de protesta se se presenta el gabinete que acompañará al gobernador constitucional electo Julio Mechaca hay quien lo hace el mismo día pero y como ven lo que dijo en una pregunta tú le hiciste Joel y ayer lo volvió a repetir no hay pactos de impunidad pero tampoco va a haber persecución pues como que un equilibrio ¿no? o sea de que no vamos a dejar pasar pero tampoco vamos a perseguir pero yo creo que si va a haber algo advertencia hubo dijo que quien hizo mal el trabajo desvió recursos bueno usted tendrá que ajustar a lo que la ley dice no bueno y yo creo que eso es lo que debe de ser o sea no se puede tomar ni como advertencia ni como amenaza simplemente es lo que la ley indica un proceso de entrega de recepción se van a hacer las correspondientes auditorías como siempre si se encuentra algo bueno pues ya tendrá que informar y proceder en consecuencia y si no pues yo no creo que haya ninguna persecución de ninguna naturaleza porque no no se trata tampoco de caer en alguna cuestión de exacto yo creo que pues lo que conlleve el proceso de entrega de recepción y hasta ahí por cierto también habrá un equipo de transición por parte de la administración saliente hasta donde se sabe y de acuerdo a lo que la ley de entrega de recepción establece pues seguramente será la doctora Jessica Blanca Sidalgo y por supuesto también el secretario de la Contraloría César Román Mora quienes se encargarán de encabezar este equipo y pues en relación a lo que dice Amado de que la rumorología que falta mucho para eso nunca es temprano para para aventar los rumores desde antes de que se llevara a cabo la elección ya tenía gabinete Julio Menchaca Carolina Vigiano y ya y habrá reconciliación digo a mí algo que me llama la atención por ahí leí que también hay que saber ganar y se me hace muy cierto porque de repente en este en este triunfo como que se desbordaron los ánimos y veíamos comentarios muy fuertes de algunos morenistas de cepa si se les puede llamar entonces ven ustedes que hay necesidad de esta reconciliación que además ya también empezaron con que hay por ejemplo este Enrique Cadena pues de que viene hoy a sumarse si estuvo y mandan fotografías cuando estuvo con Francisco Javier de estos apoyos que en algún momento se dieron a otros aspirantes Julio Menchaca es conciliador Morena no pero él sí y entonces seguramente imprimirá su sello personal como ocurre en cada en cada administración y por el bien de la entidad creo que vale la pena que se sumen esfuerzos en ese y en todos los en todos los temas si la campaña ya quedó atrás tal vez es lo que tienen que recordar los morenistas ¿no? ahora viene ya más formal y en poco tiempo pues ya estarán asumiendo la gubernatura entonces habría que sumar todos estos cuadros ¿tú qué opinas Fer sobre las burlas en redes sociales sobre todo de la gente de Morena? Bastantes burlas pero esto no lo respondes después del corte por favor Fer regresamos 771-107-0523 775-755-0640 esto es Café con Piquete regresamos eso nuevamente aquí en Café con Piquete damos la bienvenida a Berta Alfaro ya está aquí con nosotros y bueno recordarles que en un momento más también tendremos la presencia del titular de la Secretaría del Medio Ambiente Zahid Javier Estrella García bueno nos va a comentar de este tema que ha estado en boga en los últimos días el tema de los beneficentros y continuamos aquí con Fernando Hidalgo tenemos por ahí una pregunta pendiente Fer ¿cómo ves todas las reacciones de los morenistas en este triunfo y en estas burlas que han hecho a los contrincantes? bueno saludo primero mi querida hermana Águila también Hermano Águila un placer estar aquí felices aquí si no es fútbol las burlas son indebidas y más tratándose de un tema con toda la seriedad que conlleva el hecho de haber competido en una elección para una gubernatura que bueno insisto sigue el proceso este aunque ya va muy avanzado pero bueno sigue el proceso y creo que la burla pues como bien decía Joel este el gobernador electo es conciliador pero algunos personajes de su partido no lo son y yo considero que ahí no cabe la burla porque finalmente vamos a vivir en el mismo estado vamos a seguir conviviendo con la misma gente vamos a estar todos en el mismo lugar y creo que a todos tanto queremos como nos conviene que a Hidalgo le vaya bien le vaya mejor de lo que hasta el momento le ha ido y para eso si empezamos ya con esas cuestiones de burlarme de ti porque tú le ibas al PRI y me burlo de ti porque tú le ibas al PAN y perdieron y hay pues la burla insisto en algunos casos ha sido descarnada y yo creo que desmedida efectivamente e injustificada lo que decíamos estatura para perder pero también estatura para ganar porque además lo dijeron exacto lo dijeron todos los contendientes la candidata los candidatos bueno somos adversarios no somos enemigos yo creo que la burla siempre es parte de la naturaleza humana y más en las redes sociales porque también cuando han sido casos contrarios que gana alguno de los partidos opositores a Morena bueno pues pasa lo mismo yo creo que finalmente va a ir poco a poco disminuyendo esto conforme avance la transición conforme cada quien vaya como agarrando su lugar que las aguas se vayan asentando ¿no? bueno yo creo lo que yo creo es que finalmente no sé porque ya lo traigo como aquí pegado en la mente este rollo tan desagradable del discurso de odio permea en todo y entonces este discurso de odio también se le permite así vamos se les da permiso a que se digan una serie de barbaridades y que se ofenda sin ton y son o sea las ofensas van de un lado para otro muy agresivas creo que excesivamente agresivas y esto es resultado del discurso de odio entonces no podemos seguir fomentando este discurso de odio este que tú eres amarillo yo soy moreno yo soy naranja no somos seres humanos desde las dirigencias deberían empezar a predicar con el ejemplo y empezar ellos a conciliar a construir porque no se puede construir a base de palabras agresivas o de burlas como comentaba Fer bueno es que finalmente el odio no da pie para nada o sea si estamos enfrascados en una pelea sin fin pues la energía se está yendo precisamente eso y no preocuparse de los ciudadanos en un primer momento y me pareció que ayer el gobernador electo pues fue así como muy conciliador en el decir bueno ya bye ya se acabó la campaña vamos otra cosa si y ahora vamos a construir el problema es que los demás no lo entienden que esperaríamos la ciudadanía ustedes que piensan con un gobierno de morena en el estado que nunca ha sucedido que es lo que es lo que la ciudadanía podría esperar o que diferente se haría con respecto a lo que se venía haciendo con los otros gobiernos pues yo esperaría que no se convirtiera en un pueblo en un Michoacán en un Guerrero en un Veracruz ni lo mande Dios ni Morelos digo evidentemente Cuauhtémoc Blanco está como futbolista lo máximo pero en estos ministerios está muy por debajo incluso de sus congéneres de compañeros de partido gobernando pero bueno ahí tenemos ejemplos como el de Veracruz como el de Puebla los estados ya mencionados que han tenido traspíes y muy fuertes y muy constantes y eso esperaría una persona que votó por Morena que no ocurra eso que la persona por la que votó tenga la sensatez y que la tiene y la capacidad para gobernar de buena forma y no caer en esos gobiernos de yo gobierno para el que votó por mí pero para el que no votó por mí pues no le garantizo nada hay mucha gente que a mí me comentó en lo personal antes de decidir el sentido de su voto que que le parecía que Julio Menchaca era una persona muy preparada que era una persona muy capaz con experiencia pero que no le convencía los preceptos de la 4T entonces bueno esa gente quien sabe finalmente si decidió o no su voto por Morena finalmente ganó y ustedes creen que esos preceptos que precisamente vemos en otras entidades puedan replicarse aquí en estos discursos de que tanto polarizan sobre todo que separan a fifís de conservadores o sea no hay matices no hay medias tintas no hay cosas en las que uno pueda decir en esto si estoy de acuerdo y en esto no porque bueno finalmente quienes no hemos militado nunca en ningún partido pues podemos estar de acuerdo o no con algunas cosas de todos que opinan ustedes si me permiten mira a mi me parece que cuando Julio Menchaca en la campaña digamos que le advierte advierte que él puede tomar decisiones por ejemplo el regreso de las guarderías que ha sido tan tan criticado tan golpeado pues ahí bueno cuando menos en el dicho me parece que la esta idea de ir como diciendo bueno vamos a analizar lo que está haciendo la 4T y vamos a tratar de impulsar lo que si servía y que además la gente y también vamos a un corte amigos 771-107-0523 775-0640 en Tulan 5 regresamos las noticias con otro sabor esto es café con piquete regresamos quien más se puede decir ahorita está el tema de esta toma de protestas donde estuvo la fiesta afuera afuera digo de la constancia de mayoría la fiesta afuera si claro pues que bueno que la militancia vaya a acompañar a su candidato ganador eso creo que es una una señal buena de bueno ya seguimos arropando como decían hace ratito finalmente también yo creo que los partidos que fueron en candidatura común pues van a tener que seguir acompañando el proyecto porque pues fue un proyecto no era no es un proyecto hace seis años no era una campaña únicamente a mí me parece a mí me parece que hay mucho que celebrar en el sentido de que la elección se haya hecho de manera pacífica que la transición se enfile precisamente a darse sin mayor contratiempo y ese es un motivo para para festejar que creo que justifica plenamente la presencia de los seguidores los militantes de los tres partidos políticos porque además el trabajo y el resultado no fue de una sola persona fue de un equipo la militancia ve también el triunfo como suyo y eso es lo lo que creo que fueron a celebrar ayer y que bueno que tengan motivos para y bueno abordando un poquito a lo que decían hace rato del gabinete yo creo que bueno uno es el gabinete ahora sí que el gabinete formal las secretarias los secretarios que ya dijo que va a ser paritario pero también hay muchos muchos puestos clave que van en donde va a estar yo creo que el equipo pues de primer contacto de él en subsecretarías en algunas direcciones generales que son nada más equipos operativos y que a lo mejor no van a tener la titularidad pero sí van a tener la responsabilidad grande pues ojalá que no lleguen así con la espada desenvainada y con el en la actitud golpeadora porque entonces estarían pues llamando a una estrategia de venganza de odio pero pues ahí va a estar su jefe checándolos para que no sean gandallas con sus compañeros yo quiero recordarles que en unos minutos más estará presente aquí en la cabina de Capecón Piquete el secretario del medio ambiente y recursos naturales de Hidalgo Zahid Javier Estrella quien va a platicar con nosotros de un tema muy interesante esperemos que ya se incorporen unos minutos Fer pues yo coincido con Berta creo que no va a ser así este no debe ser así y también no puede porque sería pues tanto como un habría una inestabilidad una desestabilización del gobierno que pues no conviene y yo creo que las personas que que se encargarán de este proceso lo saben y no van a permitir una una cosa de esa naturaleza no debería de ser no debe ser y además no puede porque pues el trabajo debe continuar se va a hacer un proceso de entrega pero además de ese proceso el trabajo del gobierno sigue no se detiene y quienes trabajan diario en el ejecutivo pues no van a tener su trabajo para esperar que pasan además esa incertidumbre ya lo dice la canción es cruel y no debe de correr no, además esto de que bueno Julio Mechaca dijo que nadie iba a perder su empleo bueno salvo los secretarios bueno sí yo creo que se entiende pero que la gente de a pie como dirían como dirían por ahí por ahí hay de a pie y de vehículo no no van a perder su empleo bueno esperemos que no pierda su empleo yo creo que hay mucha gente muy valiosa dentro del gobierno en todas las secretarias que lleva muchos años haciendo su trabajo y se ha vuelto especialista de su actividad ¿no? entonces ojalá y también se tome en cuenta a estas personas que pues hacen su trabajo y lo hacen muy bien y además quienes llegan de jefes pueden aprender mucho de ellas y de ellos pues que ojalá que lleguen con esa mentalidad de aprender ¿no? porque luego a veces se siente que son intocables y pues llegan y así con el machete cavando con todo mundo y pues no pero no deben hacer eso insisto claro las dos funciones principales de un partido político son ganar elecciones y gobernar bien y en muchos lugares este pues han ganado elecciones pero no han gobernado también pero aquí yo creo que hay condiciones para que si ocurra de esa forma por la cuestión de quién encabeza ahora dicen que hay muchos que hay más priistas en Morena que en el PRI ¿no? que hay muchos expriistas que ya forman parte de estos equipos dijo dijo el senador mundial que ojalá no los tomara en cuenta para que no fueran los mismos pero yo creo que finalmente son los operadores políticos que pues se han dedicado también a eso hay operadores políticos y hay operadores de foto la verdad si ese equipo es bastante nutrido de expriistas ¿no? yo creo desde aquí desde el programa de Café con Piquete lanzamos una invitación al gobernador electo pues que nos llame y que nos platique que cuáles son esta visión de gobierno visión de futuro para Hidalgo sería un buen momento así que la invitación está abierta en campaña ojalá pronto podamos tener en esta transición que venga que venga eches un cafecito con nosotros con Piquete con Piquete sí se lo invitamos bueno otro detalle que no hay que perder de vista es que pues como decía Mireia que no pase lo que ocurrió hace seis años ¿no? que llegó el nuevo gobierno y haciendo más que una limpia una barrida total este despidos masivos que pues también les pasaron la factura ¿verdad? en esta ocasión y en otras elecciones pasadas esperemos que no ocurra exactamente lo mismo y finalmente digo no hay esa justificación ¿no? como decía hay gente que cumple con su trabajo ha estado siempre al pie del cañón en su trabajo como dice Fer una cosa es la administración pública y otra cosa es la campaña o el partido político pero vamos a un corte y regresamos esto es Café con Piquete regresamos y estamos de regreso aquí en Café con Piquete queridos amigos y pues hoy es día de ¿qué? ¿tiro? hoy es el día del doblaje y algunos personajes además de nuestro querido amado es José Luis el Tata Tintán Mario Silio ellos han hecho mucho doblaje Fer bueno el Tata pues es el padre del doblaje en México el Tata hizo a Benito Bodoque a Pedro Picapiedra Pablo Mármol a los supersónicos a la gente 86 a la gente 86 una infinidad de personajes películas series la serie esta de Perdidos en el Espacio Tintán bueno pues hizo a Tomás O'Malley en los Aristogatos hizo al Oso Balú en el Libro de la Selva y varios personajes también más muy muy México es el mejor doblaje del mundo reconocido internacionalmente así es pues hoy es día y los felicitamos y hablando de felicitaciones y saludos Blanca Roldán nos pide un saludo chicos saluden a Blanca hola Blanca gracias por escucharnos y felicita el programa pero yo tengo una sorpresa una sorpresa para una compañera mi madre una gran amiga y sobre todo una excelente corresponsal que tiene que cumplió 30 años en el servicio del periodismo periodista de a pie periodista de a pie periodista de verdad yo ayer les decía a los que cubrimos esto la sustancia de mayoría que muchos salimos del sarcófago ayer y se vieron muchas caras conocidas pero pues sí la verdad muchísima gente que estuvo de los reporteros de a pie de los que seguimos yo me siento muy orgullosa de ser una periodista de a pie porque todos los días salgo a reportear ¿sí? y no estoy desde el escritorio fastidiando a los demás bueno sí los días de la columna pero es malas palabras pero es un trabajo de todos los días quien no lo diga Jacobo Sabludowsky decía que todos los días había que empezar como si fuera el día el primer día pues por eso ya llegó nuestro invitado pero rápidamente a nombre de todos mis compañeros Berta te hacemos un reconocimiento voy a llorar quienes integramos Café con Piquete nos sentimos orgullosos por los primeros 30 años de labor periodística en Televisa Hidalgo de nuestra amiga y compañera Berta Guerrero Alfaro tu dedicación profesionalismo y entrega es digno de reconocer que sigas contando más y más historias Berta con mucho cariño gracias más y hermana Águila para ti con mucho cariño con América por favor además aquí con mi compañero y hermano Águila digo que más puede uno pedirle a la vida caray el café con piquete el hermano Águila el secretario que me cae vete bien hasta eso entonces pues bueno ya está por aquí nuestro amigo y el secretario ay gracias hermano Águila gracias hermano Águila por esto y pues bienvenido secretario hola hola como están muy buenos días que nos va a contar oiga que revolución armó cuéntenos no no es ninguna revolución fíjense que cada semestre cambian los lineamientos y se aprueban nuevos lineamientos para la operación del programa estatal de verificación en el estado y derivado de eso al inicio del año la PROESPA inició la inspección de todos y cada uno de ellos por lo cual se derivó en posibles irregularidades en ese momento pasan al área técnico jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y se determina que 49 de esos 52 incurren en causales de revocación y aquí suceden dos cosas que son importantes de comunicar una que tiene que ver con la parte jurídica ya bien lo dijo el señor gobernador esto se está llevando en estricto apego a derecho que tiene que ver con los procesos de revocación pero otro que es digamos el más importante de ellos la certeza a todos los usuarios de vehículos y sobre todo los que son susceptibles de verificación y particularmente los que circulan en el Valle de México uno el 6 de junio se publica un acuerdo por el cual se exenta el programa de verificación en el segundo semestre ¿por qué? porque no contamos con la capacidad instalada para poder verificar a tantos y tantos cientos de miles de vehículos del estado de Hidalgo y el segundo de ellos el acuerdo se publica solicitando o ejerciendo las facultades de medidas para que los estados de la megalópolis sobre todo los que tienen programas hoy no circula como es la ciudad de México y el estado de México pues puedan permitir la libre circulación de acuerdo a estas reglas a los vehículos emplacados en Hidalgo ¿y qué sucede? se otorga la exención de esta verificación a todos los que tengan la verificación del segundo semestre de 2021 y a los que tengan la verificación del primer semestre de 2022 ah tengo un auto nuevo entra en el tema mi verificación doble cero se vence en este semestre entra dentro de la exención mi carro era con placas de otro estado y lo acabo de emplacar en Hidalgo entra en la exención ¿qué sucede con los carros que no entran en la exención? llevo siete semestres sin pagar la verificación y sin realizarla pero ahora tengo la urgencia poder entrar ah bueno el estado de México y la ciudad de México también pusieron a nuestra disposición el programa de verificación voluntaria ¿esto qué nos permite saber? que todos y cada uno de los usuarios de vehículos susceptibles de estas reglas tienen la capacidad de seguir circulando como cuando había o cuando hay este programa de verificación vehicular y eso hay que decirlo con toda claridad no tiene ningún problema o sea primero se hizo en acuerdo con la comisión ambiental de la megalópolis y después al interior de la comisión ambiental de la megalópolis secretario yo quisiera que nos comentara cuáles son las anomalías en que incurrieron todos estos moches más infraestructura pero nos lo cuenta después del corte correcto con mucho gusto las noticias con otro sabor esto es café con piquete regresamos ahora sí Berta ya estamos de regreso aquí con el secretario Zaid y pues tenemos que enterarnos de cuáles eran estas inconsistencias de los verificentros que bueno pues ya no van a poder operar o tendrán que resarcir sus inconsistencias bueno aquí lo que sucedió fue una revocación del permiso se habla de que si son concesiones o no no son concesiones se llaman permisos de operación y esas o en esas autorizaciones de operación de los centros de verificación y 49 de 52 han sido revocadas ah cuáles son los supuestos en los que se plantearon y se encuadraron las revocaciones problemas de seguridad informática problemas con el gabinete en algunos de los casos había más gente de la autorizada dentro del centro de verificación o al revés no estaban todos los el personal certificado y autorizado para la operación del mismo y en algunos otros casos se encontraron que las líneas de pago estaban suspendidas mientras estaban llevando el cobro de multas entonces bajo todo ese supuesto todos esos supuestos cada uno de los casos son diferentes estamos hablando de 49 de 52 casos y preguntan donde están los otros 52 por causas ajenas a la secretaría y al sector medioambiental pues en ese momento estaban cerrados las inspecciones tendrán que llevarse a cabo y se tendrá que hacer el deslinde correspondiente esos son básicamente las causales de revocación secretario yo tengo entendido que Semarnat tenía un sistema de monitoreo constante desde la secretaría del medioambiente en los verificentros para que precisamente no incurrieran en temas de corrupción ¿qué pasó? a ver desde hace muchos años se ha planteado ir mejorando los sistemas informáticos de hecho mi excesor el ingeniero Rico llevó a cabo un sistema hecho en casa que les permitía dar el siguiente paso en la siguiente generación de software y eso es una de las cosas que vale la pena ser muy claros el software por supuesto que se los provee la secretaría ¿cuál es el problema? que hay brechas de seguridad en los sistemas informáticos de los centros eso es lo que se alcanzó a encontrar no que el software esté mal o esté bien sino que existe la posibilidad de que el software pueda ser manipulado ese es el problema y el lineamiento es muy claro no es una decisión arbitraria de la secretaría sino que las reglas del juego el lineamiento y las normas oficiales mexicanas determinan que si existe la posibilidad de manipulación eso es causal de revocación ¿cuánto tiempo se les dio a los dueños de estos centros para que corrigieran? se revisó y se realizó todo el proceso administrativo en el cual el área jurídica pidió pruebas en descarga y demás aquí no es un tema de si te doy chance o no las reglas son las reglas y si este esta irregularidad en la norma o en el lineamiento dice que es causal de revocación es causal de revocación nosotros como sujetos de derecho público no tenemos la capacidad ni la facultad decir ah bueno nos vemos en ocho días a ver si ya lo hiciste o no al final eso es lo que tenía que suceder ¿cuánta gente se queda sin chamba? pues miren esa es la parte más complicada tenemos que decirlo muy claro o sea la gente que en este momento trabajaba en los verificentros pues aquí el problema no es una decisión de la autoridad sino es un problema de irregularidades de las titularidades de entonces nosotros confiamos en que no tenga que suceder eso porque todo ese personal es personal muy valioso que además está certificado y que tiene que ser utilizado en el programa de verificación ya tendremos un semestre para poder hacer las regularizaciones correspondientes sin embargo la intención es que pues ninguno de ellos tenga que suceder esa cosa secretario nos hay muchas dudas sobre cuándo quiénes cómo le van a hacer Hugo Ortega nos pregunta si a los que nos toca nos tocaba verificar en abril y mayo y no lo hicimos podríamos circular en la ciudad de México sin ningún problema si verificaron en el semestre anterior de 2021 sí si no se van a tener que someter al programa de verificación voluntaria en el valle de México y qué va a pasar con esas revocaciones secretario en qué tiempo pueden nuevamente volver a estar en función que bueno que lo dices no existe una lista negra no hay una lista negra de los incumplidos que se tienen que ir al olvido o al ostracismo todos los todas las personas físicas y morales tienen derecho y facultad de participar en absolutamente cualquier convocatoria esto no la revocación no significa un un tache o una letra escarlata o sea es simplemente una acción sancionadora de la autoridad pero cualquiera tiene derecho y posibilidad de participar ¿y cuándo se abren las convocatorias? no lo sabemos además en esta administración sería muy complicado abrir una más estamos a pocos meses de entregar la administración al nuevo gobierno y entonces ya se tomarán determinaciones en un momento dado o sea que estas manifestaciones que hemos visto no van a servir no se les va a atender por esa vía se les ha atendido y en todos los casos hemos sido muy claros en que la mesa de diálogo está abierta para poder dar las explicaciones correspondientes y además atender el derecho de audiencia en los últimos 3-4 días hemos tenido la oportunidad personalmente yo de reunirme con alrededor titulares de como 12-13 centros de verificación que fueron causales de revocación y pues las puertas de la Secretaría están abiertas para el resto de los demás pero ahí vamos en esas manifestaciones no se va a arreglar no van a poder nuevamente abrir sus centros de verificación el trámite es jurídico la acción sancionadora es una acción de carácter legal que tendrá que atenderse en los canales correspondientes y que si es muy importante decir ya lo decía el gobernador primero que todas las acciones han sido apegadas a derecho y la segunda es que justo por eso nosotros seremos muy respetuosos de las resoluciones judiciales bueno o sea que finalmente lo que falta del año pues ya no hay que verificar estamos exentos todas y todos los usuarios de vehículos de verificar del programa de verificación en el segundo semestre y esperemos que se restablezca de manera adecuada el primero pero el impacto al medio ambiente el impacto al medio ambiente es muy importante plantearlo en qué términos si nosotros no teníamos la certeza absoluta de que los centros de verificación medían bien las emisiones vehiculares de todos y cada uno de estos cientos de miles de vehículos pues el daño ambiental se podría calcular en mucho más millones si no se atendía de manera decidida al final del día la intención es tener un sistema más moderno más seguro más transparente con menos brechas de seguridad y también con tecnología que permita saber que los autos contaminan menos ese es el punto pati cabrera nos pregunta cuando abran de nuevo los verificentros realizarán la revisión completa que marca la ley como revisión de encendido de faros direccionales tapones de aceite tapones de gasolina suspensión o seguirán solamente como hasta ahora se tiene que seguir en términos de la norma oficial mexicana como ustedes recordarán ha habido una actualización o no y entonces en los términos en los que lo resuelva la autoridad federal el sistema estatal tendrá que ser muy atento y cumplirlo a cabalidad de acuerdo a la norma oficial mexicana oiga y en estas pláticas que le dicen los dueños están enojados este que les manifiestan pues están en algunos casos están muy enojados en algunos desconcertados en algunos manifiestan su deseo de poder participar en nuevas convocatorias y en todos los casos los hemos escuchado y al final se van sabiendo y nos quedamos sabiendo que esto es un procedimiento sancionador que se tiene que atender de manera jurídica ¿cuántos vehículos son los que están circulando y los que atendían estos beneficios? estamos hablando de 1.3 millones más o menos pero tenemos mucho menos que son susceptibles de verificación ¿qué ha sucedido todo este sexenio? se ha hecho un esfuerzo bien importante desde la Secretaría de Medio Ambiente desde que inició el sexenio el gobernador Fallad por verificar cada vez más hemos verificado alrededor de un 10% más de vehículos del inicio de la administración al final y bueno el piquete de ojos no te puedo decir sin el piquete de ojos de café con piquete y bueno hay unas palabras que te vamos a decir que tienes que responder con el primero que se te ocurra ok ¿listo? por favor medio ambiente futuro vehículos transporte zona metropolitana ordenamiento ecológico territorial estado de México vecinos presupuesto insuficiente hidalgo el corazón familia la columna la columna corrupción se tiene que acabar bueno pues entonces tenemos que acabar con este con esta serie de cosas malas y esperemos que para para pronto se mejore este asunto de la contaminación y del medio ambiente que bueno finalmente es lo importante no más allá de la verificación y para estos dueños de beneficentros secretario que han creado hasta grupos y han en redes sociales están pues como bien usted dice muy muy enojados y amenazan con hacer bloqueos van a bloquear calles van a hacer manifestaciones y bueno y la gente que no tenemos ninguna culpa como le vamos a hacer que va a pasar hay una preocupación y también hay un respeto importante todos tenemos derecho de hacer lo que está dentro del marco de la ley hemos sido muy digamos hemos manifestado una y otra vez y no lo vamos a seguir de hacer es nuestro respeto irrestricto a las determinaciones que los órganos judiciales tomen que creo creemos que esos son los canales que se tienen que llevar a cabo y que desafortunadamente a veces ese tipo de acciones pues contaminan más que los propios autos que no están verificados ay esto se acabó ay bye bye ay bye pero bueno un gusto la invitación sigue abierta para otros espacios para otros programas para otros cafés con piquete y espero que nos acompañes muchas gracias gracias a todos gracias al equipo gracias al staff gracias al hermano águila muchas gracias al hermano águila que estuvo aquí con nosotros y pues bye ilse muchas gracias gracias a todos hasta el próximo lunes café con piquete esto fue café con piquete recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana no y 5 adiós ¡Gracias!